Muy buenos días, muy buenos días amigos Bueno, pues ya estamos cargados aquí en San Luis Potosí y ahora nos tocó ir a Juaritos Vamos para Juárez Y ya estamos calentando motores, esperando Que nos entreguen documentos Y fuga para Juaritos ¿Cómo la ven? Oye, dominguito, saludos y feliz domingo para todos Y hay que darle duro y macizo Bueno amigos, feliz domingo para todos Y ahí vamos dándole A ver qué acontece en el camino Y ahí está el Pato Lucas Con el Pato Pedorro